Ella es María Yolanda Páez Remolina, representante del barrio Colinas de la provincia, quien llega al informativo TV San Jorge a expresar una inconformidad existente en dicho sector. Lo que pasa es que en noviembre del año pasado se nombró, se eligió al señor David Pérez Martínez como representante del barrio, pero no, este señor se ha aprovechado de su puesto para estafar a la gente, pedirles plata para lucro propio. También la administración le regaló un tubo, que él pidió un tubo de agua para darle agua a la gente que no tenía que faltaban y lo que hizo fue que vendió los pegas a 70 mil y cobrando 10 mil mensual. La representante del barrio Colinas de la provincia manifiesta inconformidad con esa situación que se está registrando y espera una pronta solución para beneficio de la comunidad del sector, pues ya se han generado gestos violentos. El sábado pasado hubo un problema bastante delicado, donde un señor vecino también pagó el agua y ese sí se le fue, está tomando unos tragos y se le fue allá y este señor lo golpeó con una varilla, el David, le dañó el mentón, la cara. Asimismo se está a la espera de la devolución de algunos elementos prestados. Le presté el megáfono de la asociación Asmovil y le presté el sello y con este sello pues él ha hecho muchas cosas, ha pedido muchas cosas y la verdad estoy bastante preocupada porque él dice que él para entregarme el megáfono tengo que darle 70 mil pesos. Ante esta queja, la comunidad de Colinas de la provincia en general espera que se dé una pronta solución para el barrio, pues en la actualidad, ante tanto inconveniente, no se cuenta con Junta de Acción Comunal que gestione proyectos para el mejoramiento y la calidad de vida. El informativo TV San Jorge se comunicó vía telefónica con el señor ya mencionado, David Pérez Martínez, para que diera respuesta a esta queja, pero no accedió al requerimiento del medio.